Señorita, muy buenos días. Yo dije Canal 8. Respecto al terminal, a lo que usted administra, ¿cómo se está desempeñando? Bueno, actualmente el terminal terrestre está brindando bastantes rutas con las empresas indicadas que están aquí y a su vez también estamos cumpliendo con los protocolos establecidos según lo que indica el Estado, la desinfección de unidades, el tema de las mascarillas, la desinfección. Entonces estamos cumpliendo con todo ello. Había una señorita que estaba trabajando en lo que es área biológica, ¿no? Se ha retirado y ya no lo vemos. ¿O sigue todavía? Nuestro personal no es permanente, nuestro personal rota. Nuestro personal, si bien es cierto, trabaja por algunos meses y después contratamos nuevo personal a fin de nosotros también poder dar las oportunidades a los demás usuarios a que tengan una oportunidad de trabajo. Esto va también dentro de los protocolos que tienen que, la desinfección a las nivernos. Claro, también. También se ha visto el tema de que ¿hay trabajadores que se les ha pagado o todavía no? Porque digamos que hay trabajadores impagos. ¿Qué hay de cierto? No, sí. Los pagos de los trabajadores es una vez culminados sus servicios y sí se les hacen los pagos correspondientes en las fechas determinadas. No hay aquí incumplimiento de pagos. Volviendo al tema del terminal, ¿cuántas empresas están trabajando en estos momentos? Actualmente para la ruta Pedregal-Arequipa tenemos 10 empresas. En Coriria-Plau tenemos dos empresas. Tenemos también una empresa que va hasta Espinar, que es la empresa Huiracocha, y también tenemos para la ruta Camaná, que es la empresa Camaná-El Alto. ¿La empresa que va a Puno no está? ¿Alguna empresa? Va a Espinar. La ruta que hace es Pedregal-Espinar, que es la empresa Huiracocha, que tiene su flota de M3, que son buses. Respecto a las placas de los carros, se verifica que cumplan con los botiquín, desde el extintor, desde las mascarillas, y también, ¿por qué no decir desde el cobrador, con los boletajes? Ya, miren, nosotros hacemos un control rutinario, diario prácticamente, de todas las unidades, y a su vez también que cumplan con su documentación respectiva. A su vez también las empresas alcanzan aquí a la administración la actualización de dicha documentación, tanto de SOA, revisiones técnicas, licencias de conducir, y sus tarjetas de igual forma. Los conductores, también se les ve que a veces en la ruta van ellos, bueno, tema personal, ¿no? Pero ponen en riesgo los pasajeros cuando están hablando por teléfono. Desde el terminal, hasta algunos llegan a la equipa, ahí está mal, ¿no creen? ¿Qué se les sugiere eso a los conductores? Ya, miren, las empresas tienen instalado dentro de las unidades GPS. En todo caso, si hubiese algún malestar, nosotros de todas maneras hacemos los controles respectivos, pero si hubiese algún malestar por parte de los usuarios, les recomendaríamos hacer sus preguntas, sus consultas. ¿Hay un libro de reclamaciones aquí? Sí, hay un libro de reclamaciones, tanto en la empresa, o sea, en cada una de las empresas donde ustedes se trasladan, hay sus libros de reclamaciones respectivos y también aquí en el terminal terrestre. Así que estamos para resolver todas las consultas y las problemáticas que ellos vayan a manifestar, como lo han venido haciendo a lo largo de este periodo. ¿Algo más, señorita, que se puede decir a la población usuaria del terminal? Miren, recomendarle a la población que opte por unidades. Si bien es cierto, nosotros aquí en el terminal terrestre cumplimos con todos los protocolos y brindamos la seguridad a la población. ¿Qué le recomendaríamos a la población en sí? A que no tome unidades informales. ¿A qué nos referimos con unidades informales? A las unidades que toman fuera del terminal terrestre de Majes. ¿Por qué? Porque arriesgan su vida, su salud y la integridad de cada uno de los pasajeros. Entonces, está en cada uno de ustedes la seguridad de su bienestar. Nombre completo, por favor. Mi nombre es Hazuma de Lancha Guayosoto y actualmente soy la administradora del terminal terrestre. Muy agradecido, muchas gracias. Gracias.